Para multiplicar el número que está afuera, entra a multiplicar a los que están dentro. Primero, 8 por x sería 8x, baja el menos, ahora 8 por 4, 32. Respuesta. No olvides que, si es que afuera hubiese un menos, este menos entraría a multiplicar a los signos de adentro, aplicando esta ley. En este caso, acá termina y en las pantallas finales más ejemplos.